Y por alguno congretor el lasto chaplen Canal de la temen jarratzen dugu, Shadow of the Tomb Raider Oh, neta, neta fongo gara, ya, se o se lo estoy Mmm, imposible, no puedo llevar más cosas Eta horretes aparte, vengo dugu na Contan isangas, tengo partida isense naiko Luce isang odo campón, men du honetadik Urren gora Eta barra eta adirudian ez, irku eren gauzak egin beharko ditugu Ia zerbait hobetu dezakeguna, ez Bateak Ez ditugu Eta nuz esen hori Eh, bale, ez Eta armetan uste dut ere ez Bale Bale Hora duro Hora duro Hora duro duro Ez Mierda ¡Ah! ¡No, ahora sí! Vale, debo tener más cuidado. Después, ahí ya se bolita, ¿eh? Pero bueno, para las que chabat. ¡No puedo quedarme! Ya. ¿Qué gusta de todo ahí? Bueno... ¡Ascarles, pues digo Dugo, men! A ver... ¡No puedo quedarme! Ya, ahora aquí. ¡Vaya! ¡Está cediendo! Por poco. Vale. Este tipo... ¡Vay! Este habrá escuchado ahí. ¡Vaya! 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 Entonces, ¿qué haces? ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 nos quedó con un poco ¡Vamos! Jona, puede que la haya encontrado. La ciudad oculta. Voy a buscar la serpiente del Ojo de Plata. Imposible, no puedo llevar más cosas. La ciudad oculta. La ciudad oculta. Bueno, la ciudad oculta. 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 La ciudad oculta.